Javier Quiroga López, presidente de Vales y Cantinas del Estado de Guanajuato, indicó que para estas fiestas de 15 de septiembre agradecen primero el estar abiertos a diferencia del año 2020. Las expectativas son buenas en el sentido de que tengamos una noche mexicana primero, muy cuidada en cuestión de los protocolos de salud, que estaremos cumpliendo cabalmente a ellos y que de alguna forma esperamos a nuestros comensales a disfrutar una noche segura. Ahora, sentimos que los establecimientos están preparados para recibir, insisto, en este porcentaje de aforo, pero que consideramos que por supuesto va a ser provechoso comparado este día con la del año pasado. Para las festividades del 15 de septiembre, además resaltó que esperan aumentar un 50% la actividad, pero nada comparado al año 2019 previo al inicio de la pandemia. Lógicamente, Luis, el hecho de tener abierto comparado contra el 2020 que estábamos cerrado, puede ser que un incremento sería de un 50%, pero si lo comparamos con realmente un septiembre normal como pudo haber sido el 2019, estaremos todavía lejos de los alcances de este número. Sin embargo, lo que sea que nos permita estar abiertos y que nuestros ingresos puedan generar una ayuda para alcanzar nuestro anhelado punto de equilibrio, creo que eso es lo que estamos buscando ahorita. Este año, después del tiempo de estar cerrado, lo que buscamos es eso. No hablamos de utilidades, Luis, no hablamos de una reactivación que nos permita sentir que vamos a tener ganancias. Lo que sí estamos hablando es de que el ingreso de este 60% de aforo, que esperemos que estemos del 90 al 100% de aforo. Por último, indicó que aunque están en pro de la vacunación contra el COVID-19, este 15 y 16 no será válida la promoción de bebidas gratis a los que acredita en la administración de cualquiera de los biológicos. ¿No habrá descuento en algunos? Mira, en este momento, seguramente lo vamos a tener ya días próximos, de que la gente que acredite estar vacunada tendrá o una bebida de cortesía o algún descuento. Entonces, ¿no va a aplicar el...? El del 15 no vamos a aplicar la noche mexicana, va a ser de cuestiones normales. Se le va a ofrecer, por supuesto, un tradicional servicio y la promoción de la que estamos hablando dejaremos para posteriorles... Para Noti13, Luis Rivera.